A orillas del río bravo Aboguita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Miloguerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron ella tomando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacer esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te vi mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme En mí yo le contesto Tengo a mi novia querida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que está el mar Y su muerte muy cerquita Te daron sal su abrigo Sacó una espuadra cortita Por ella le dio seis giros Luego se mató Laurita Un lugar que está el mar Un lugar que está el mar Solé a la espuadra Un lugar que está el mar Junto del Cantor Junto del Cantor Gracias.